Aquí estamos en el poblado de Santa María, Aguacateclán, del municipio de Cuernavaca, a un costado de la carretera en donde mataron al secretario, asesinan al secretario de bienes comunales. Hace aproximadamente una hora se escucharon los disparos en una repaccionaria, llegaron los paramédicos y confirmaron el deceso de esta persona. Nos acercamos por respeto a la víctima, están sus familiares. El pasado 10 de enero el comisariado de bienes comunales fue asesinado. En este año asesinan al comisariado y al secretario, y no hay detenidos en casos distintos. Se escucharon los disparos, posteriormente llegaron los policías y confirmaron el deceso. Gracias.